En primera reunión de coordinación, representantes del INDES y TACNA y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Arica y Parinacota, acordaron que simulacro binacional se realizará el próximo 6 de noviembre, el cual tendrá una magnitud de 8 grados en la escala de Richard, con epicentro en el litoral de ambas ciudades. La hora solamente la sabemos algunas personas, porque queremos que la gente reaccione, tenga una capacidad de respuesta, porque si uno sabe la hora, ya sabe que a las 2 de la tarde va el simulacro, me salgo de la casa, pero no, queremos saber cómo es la respuesta en caso de un simulacro. Para lo cual se ha previsto la entrega de cartillas informativas a los ciudadanos peruanos y chilenos en los complejos fronterizos Santa Rosa y Chacayuta en las próximas semanas, donde se especificará los lugares seguros para resguardarse ante un eventual desastre. De igual forma se acordó la capacitación a los operadores de radio de ambas instituciones, debido a que en anterior simulacro binacional del 2012, fallaron las comunicaciones entre TACNA y Arica. Porque las comunicaciones es lo principal cuando sucede una emergencia, entonces queremos que nuestros operadores de comunicaciones establezcan mecanismos, establezcan protocolos, establezcan sistemas, si se cae una red, qué red es la que pueda seguir, entonces va a haber una capacitación de ONEMI de Chile a nuestros operadores de comunicaciones del Centro de Operaciones de Emergencias Regionales. De Lama comunicó que cuentan con material y personal suficiente para afrontar un terremoto de grandes magnitudes. Asimismo la próxima reunión de coordinación será en la sede de ONEMI en Arica el próximo 3 de septiembre.